Jairo, gracias por su información. En unos minutos regresaremos con nuestro compañero Jairo Jacome para conocer más detalles. Y en otras noticias, se inició el debate del Plan Nacional de Desarrollo formalmente. El gobierno presentó a los senadores y representantes de las comisiones económicas conjuntas los lineamientos del Plan Cuatrienal Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Con la presentación oficial por parte de Gloria Alonso, directora nacional de Planeación, comenzó la discusión en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Importante porque arranca desde las regiones, es algo que nunca antes había hecho. Para algunos senadores, varios son los temas que deben ser estudiados a fondo. Uno de ellos, el que elimina la potestad a los alcaldes y gobernadores para participar en la decisión de las obras a ejecutar con los recursos de las regalías. No tiene el gobierno por qué quitarle esas facultades para asignárselas a los ministros o a los directores de entidades del orden nacional. Ante la preocupación de eliminar los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 y el aumento de la cotización para trabajadores independientes, senadores aseguraron que estos temas no serán incluidos en el plan. Este fue un trabajo que se hizo conjuntamente del Centro Democrático con el presidente de la República y se ha acordado que se van a retirar el tema de acabar con los subsidios del estrato 3 y de aumentar la base de cotización de los independientes. Para los senadores de la oposición, el proyecto no cumple con las necesidades de los colombianos. Este plan deja mucho que desear por cuanto no permite transformar el país en beneficio de su mayoría nacional. Para Rodrigo Villalba, uno de los coordinadores ponentes del proyecto, el plan será discutido rigurosamente y con las garantías para todos los sectores políticos. Aquí vamos a dar garantías para que todas las bancadas y los partidos expongan sus puntos de vista y sean propositivos, por supuesto. El plan de desarrollo para los próximos cuatro años tendrá una inversión de 1.100 billones de pesos.